Luis Raúl Torres, aburrido, 85 años, se suicidó en un lote que comunica a Valledupar con el municipio de Bosconia. El adulto mayor, antes de quitarse la vida, llamó a uno de sus familiares para avisarle. Pues mi padre era un señor de 85 años, este, había enviudado hace 7 años. Mi mamá, la pérdida de mi mamá lo llevó, desde que mi mamá murió comenzó a sentirse solo, desde ahí comenzó una depresión. Igual los hijos los teníamos, los tenía uno, los tenía el otro, pero él no hallaba quietud en ninguna parte y cada día fue más deprimiéndose, la soledad, o sea, la pérdida de mi mamá le afectó mucho. Y ayer, en estas horas, cogió para el cementerio caminando, se fue, saliendo del cementerio, cuando me hace una llamada a las 10 de la mañana y me dice, hija, estoy acá en la puerta del cementerio, me voy a quitar la vida. Y yo le dije, papá, ¿por qué va a hacer eso? Entonces él me dice, no, hija, porque quiero morirme. Igual ya él venía hace como tres meses diciéndonos que se quería morir, que se quería morir, porque le hacía mucha falta a mi mamá. Mi mamá, sí, está en el cementerio, casualmente fue a visitarla y las palabras que me dijo fue que fue a decirle a ella que lo esperara allá porque hoy sí va de este mundo, pero en mí nunca pensé que mi papá se fuera a quitar la vida. Y en ese transcurso yo corrí, le avisé a mi hermano, fue a buscarlo, pero la policía no lo dejó pasar ahí y cuando mi hermano llegó, yo encontré montado en el palo y cuando él quiso agarrarlo, mi papá se tiró y quedó ahorcado. Hasta ahí fue todo lo que sabemos porque él tomó esa decisión. De pronto, la partida de mi mamá, de allá para acá, le ha afectado mucho la soledad. O sea, como siempre estuvieron juntos 52 años de matrimonio y no se habían separado, entonces eso le afectó mucho. ¿Él era de acá, de Valledupar? No, él era de Urumita. Tiene 18 hijos. ¿A qué se dedicaba su papá? Pues nada, mi papá ahorita no hacía nada porque él tenía, sí, en su juventud, bueno, él era campesino, tenía fincas ganaderas y todo eso. Pero ahora desde que, a partir de mi mamá, pues estaba así, donde los hijos, donde los hermanos. O sea, ¿en qué barro residía actualmente? Actualmente estaba decidiendo en el 25 de diciembre de una hermana y hacía tres días se había ido a poner un hermano para el 9 de marzo. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de Cajas Automáticas y Almacén de Repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.